...eh, me estoy viendo ese azul eléctrico que me está, pero impactando de una forma... ¿El azul eléctrico? ¿Cuál? De Nadia. El azul eléctrico de Nadia, que es una cosa, mirá lo que es... Candilo. Ah, pero te enciende, te da ganas de ir a Ovo Discotech. ¡Ah! ¡Ah! Ovo. ¡Ovo! Ovo Discotech. Yo creo que ahí pasaron... No se meta ahí, pues sí, no. No, y quería preguntar también, ¿quién es la Morenita? ¿La Morenita? ¿Cómo es la Morenita? La Morenita Nueva. Tengo una compañera nueva. Ah, pero ¿qué dijiste? Pero así te estás totalmente diferente. Yo como la resbaldo, no. Preciosa está. Yo no lo... Totalmente diferente. Pero totalmente diferente el color de la piel. Ah, bueno. Está tostado. Bueno, las vacaciones. Está tostado, niño. Todo está aquí. Qué tremendo. Bueno. Bueno, Monti, así que anduvo por todos lados, pero finalmente llegó. Qué bueno. Llegué, estoy libre, que es lo principal. ¿Cómo fue el reencuentro con Marta? Ah, imagínate. Una semana, encerrado. ¿Eh? Encerrado. Una semana. O sea, que usted vive en cana, le digo. Usted vive encerrado. Se dan la transitoria, nomás. Fueron dos meses, casi. Fueron dos meses, le digo, Marta. O sea, una semana charlando, poniéndonos al día. Poniéndonos al día, pagando las cuentas. Todas esas cosas lindas. ¿Y en su casa encontró todo igual? Bueno, encontré más o menos. Encontré el frasco de mermelada. ¿Qué salió a preguntar? ¿Estaba vacío? A Marta no le gusta, estaba vacío. Cuatro frascos de mermelada, pa' peor digo. Marta. Ah, pero... Claro, ¿por qué? ¿Qué pasó? Son cosas que pasan. Me dicen, no, me empezó a gustar. No sé qué pasó. Claro, yo no sé si te lo perdiste eso. No, lo sé. Claro, mermelada, piqué. ¿Usted tiene pareja abierta con Marta? Hacé lo que quiera, piqué, pero no me coma la mermelada. Claro. Hacé lo que quiera, pero no me coma la mermelada. Uy, hablando de piqué. Se picó de nuevo, ¿eh? Se picó, lindo. Se ha picado. Nos sigue dando noticias. Nos sigue dando noticias como Nacional, señores. Amor a la camiseta, Pereira vuelve a Nacional. Primicia para desayunos informales. Ya que nadie lo dijo. Ya volvió, señor. Ya vino, se habló. Por eso lo estoy diciendo, que está ya casi para jugar. Con la tapa del diario. Y bueno, pero... Ah, pero ese sillón está poseído por el demonio, ¿eh? Cuando está de este lado no dice nada. Ay, se fue para ahí. Me compreneto con el puesto. ¿Se ponen el personaje? Nacional también, bueno, perdió por penales con Colón, ¿verdad? En ese campeonato que están haciendo. 5 a 4. Burián le atajó varios penales. Más bien que se lo atajó, se lo tiran al golero, ¿viste? Lo de Nacional. Qué manera de errar penales. Pero era otro el arquero, ¿no? No, Burián, dice acá. El diario. Ah. ¿No era de Colón? ¿De Santa Fe? No sé, yo repasé un compacto ahora y... ¿Y era otro? Era el arquero suplente, sí. Ah, capaz que para los penales entro el suplente. Pero acá dice, mirá, atajadas de Burián, el uruguayo portero de Colón. Bueno, los salvos también habían perdido por penales el miércoles ante Vélez. Por penales, se dan cuenta. Esto saben qué es, ¿no? ¿Qué pasó? Esto es la herencia de Cacho Bochincha. ¿Eh? Porque Cacho Bochincha, muchos de estos chiquilines se criaron con eso. Claro. Y tenías que tirarle al arquero, a pegarle al arquero, no a hacerle el gol. Claro, es el tema. Y vos lo que aprendés de chico... Y sí, sí. Después no te lo sacás más. Ah, no te lo sacás más. ¿Entendés? Yo lo quiero mucho a Cacho, pero en eso hizo mucha... ¿Entendés? Daño. Claro, hizo un daño. Incluso de Nacional, cuando perdieron, se iban y decían, y vos, vamos a tomar Fanta con pelucita. Claro, ahí está. Bueno, la coalición ya analiza qué tema subir del gasto para este año. Espero que suban el gasto en Carnaval, ¿no? Las murgas, que es lo más importante. Después los otros se ven de lado. No, pero ¿cómo dices eso? ¿Pero cómo? No. Señores, feliz día. ¿De qué? ¿Subir, Rodri? ¿Día de qué? ¿Subir, Rodri? ¿Sazón? 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 ¿Opa? ¿Yo le pongo Sazón? ¿A mí me grito le pongo Sazón? Día Internacional de la Croqueta. ¿De la Croqueta? Hoy. Mirá, vos que no estás bien. Y ahí duele. Y ahí hay gente al pedo. Pará, ¿qué cosa rica la croqueta? ¿De papa o de arroz? ¿Papa? Las dos, las dos. No, pero hoy en día hay muchas más variedades. Bueno, no te digo. Con jamón crudo, con así que, pero siempre tiene papa o algo. Pero ¿cuál es la tradicional? ¿Cuál es la tradicional? La de papa. ¿La de papa? ¿No? Para mí sí. La original, para mí la original, las iniciales de papa. Para mí es la de arroz. La de arroz, ¿no? Porque con el arroz que quedaba era que se hacían las croquetas. Exactamente. Sí, pero... Eso es verdad. ¿Y con la papa que quedaba? ¿Qué hacían? Eh. Nunca queda. El 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta. Se dice que la palabra croqueta proviene de la onomatopeya. Ah, ¿sí? Crocker. Crocker. ¿Qué es onomatopeya? Es la croc. Que en francés significa crujir. Mirá. Y es el sonido que debería hacer este riquísimo plato al entrar en contacto con nuestro paladar. Claro. ¿Entienden? Aunque a veces está blanda en el amén. Vamos a decir la verdad. Pero ahora es lo que decía, Monti. Ahora hay, no sé, de carne desmechada, de salbón, de garbanzo, de cebida. Y cada día las hacen más ricas. Más ricas, igual. Ahora, no es fácil, Cata ha dado varias veces los piques, pero no es fácil para que no se te desarme. No, que te queda así la croqueta, viste, que te queda como una planchada ahí. Pero esto no es croqueta, esto es una planchada que hiciste. Bueno, es conocido como... En algunos países es conocido como croqueta y en otros países es conocido como Día Internacional de ayer comimos arroz y sobró. ¡Qué bueno! Continúa la emergencia. Bueno, un abrazo para todos los productores que están ahí remando con este tema de la sequía. ¡Qué tremendo! Está bravo. Dice que ya las reservas disponibles de agua se gastaron y dijo que el ministro que se dan las condiciones para mantener la declaración de emergencia agropecuaria, por supuesto. Yo quiero llevar, a pesar del drama que significa esto, llevar una buena noticia a todos los productores. Señoras y señores, les voy a comentar una cosa. Esto se termina acá. Porque el jueves se termina la sequía. Empieza la lluvia. ¿Saben por qué? Porque arranca carnaval. Porque empieza... ¡Carnaval! ¡Eso! Claro. Y ahí empieza a llover siempre. Carnaval es lluvia. Lluvia y lluvia y lluvia. Olvidar. Así que olvídense, tranquilos, que el jueves empieza a llover y siempre hay sequía en enero. ¿Ustedes no se dan cuenta que las autoridades adelantan cada vez más el carnaval? Antes era en febrero, ahora empieza en el 19 de enero. ¿Para qué? Para que llueva. ¡Para que llueva! Claro. Bueno, vamos arriba, los productores, ¿eh? Eso es lo importante. Arriba que... Bueno, ya va a caer, no sé. Bueno, qué lío con esto de Shakira y el otro, ¿eh? ¡Ay, monte! Y Piqué, ¡oh! Para mí tuvo bien ella meterle el tema a ese. ¿Eh? ¿Por qué se puede vengar? Bien metida. ¿Eh? Me vengo y encima facturo, que no le importa ya tampoco para qué facturar, pero... No, creo que le haga falta, pero sí. No creo que le haga falta. Y después dice, y los hijos, y los hijos, y los hijos que disfruten la plata que está haciendo la madre y el padre. Una tristeza de tener esos niños. ¡Ay, sí, la pobrecita también! Casio nos ha dado reloj, dijo Piqué, para toda la vida. Y anunció que llegó a un acuerdo con la marca Casio para su liga de fútbol 7, que él patrocina, le dan toda la guita a Casio, Casio, ¡pah! Le salió bien el negocio. Y los de Casio, esto es postra, le respondieron a Shakira en las redes sociales, ¿lo vieron? Sí. ¿Qué le puso? Le puso, espérenme que me voy a acordar textual, no somos Rolex, una cosa así, le puso no somos Rolex, pero seguimos, pero nuestros clientes siguen siendo fieles, una cosa de esas. Sí, eso, y le puso una cosa más en la cuenta de Twitter, por lo menos a nosotros no nos dejó Shakira, no nos dejó Piqué, perdón, no nos dejó Piqué. Y además de eso, le pusieron que la canción que hizo Shakira no les afecta en nada porque ellos se especializan en relojes digitales, así que no les mueve la aguja. Excelente, excelente, muy fina. Ahora Montes, capaz que ya lo charlaron, pero ¿hizo alguna canción cuando tenía la banda así tan directa de despecho? Justamente, a mí me, cuando, justamente, cuando me dejó una novia, yo jugaba en la liga comercial, ustedes saben. Me dejó la liga comercial, donde jugaba yo, que incluso estaba tan bien futbolísticamente que me llevaron a jugar a Minas, me compraron de allá, de Minas, de La Valleja, y jugué los cuadros allá, empecé por los cuadros de la panadería, el club atlético Yemita, arranqué, después pasé de ahí a Calizame Serranito, que era la... ¿Cómo? El club atlético Calizame Serranito, que era la panadería de enfrente de la competencia. No, no, me pagaron. Bueno, sí, usted como, o sea, cuando llega a Minas es como Abreu, o sea, usted juega en el lugar que es profesional. Yo al día de hoy, yo al día de hoy, no puedo caminar por Minas, porque la gente todavía se acuerda, me ovaciona, grita aloas hacia mí. ¿Aloas? Aloas. Entonces, ¿qué pasa? Esta chica se me va con el golero, con el golero se me fue. Con el arquero. Yo era la estrella del cuadro, y se me va con un golero que sabía lo que era, ¿entendés? Sí. Y bueno, está, y ahí me despeché. ¿Y qué hizo? Y le hice algunas canciones con mi banda, Que Popote Mi Reina. Y hice canciones de la talla, bueno, fueron un éxito. A ver, ¿cómo? Se bailaban todas las discotecas. Hice una que decía, no me acuerdo de la palabra, Mayra, se llamaba ahora. ¿Mayra? Mayra. Mayra, sos un bagallo, cambiaste un citizen por un reloj trucho paraguayo, por ejemplo. Esa quina le robó a usted, digamos. Sí, no sé eso, tampoco puedo asegurarlo. Después, en la otra cuarteta decía, Mayra, te digo, mu, cambiaste el Audi por un cherry, cucú. Claro. O la tenía, por ejemplo, Mayra, si te ofendo, perdoname, cambiaste una picada completa por un reverendo salame. Y así. Eso es muy bueno, es muy bueno. Es muy buena esa cuarteta. Es muy buena. ¿Qué va a hacer? Ella consiguió una marca de salame que la oficiara. Hizo más plata que usted. Baila, claro. Sí, claro. Agarró, agarró con producto por Sino Rodríguez. Y bueno, pasa que el amor y el despecho son de los temas más comentados en las canciones. Lo que genera más. Pero los artistas tenemos la posibilidad de canalizar a través del arte. Claro. Es así. Claro. Si querés, hoy es lunes, hay que empezar con mucha alegría, con mucha reverencia. Claro. ¿Vieron el calor que hace? Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Ahora, ya 31 grados es una locura. 31 grados, suerte que acá el estudio, el airecito acondicionado, que está fresquito, fresquito. Qué tremendo.